a mis, los que se quedan hasta esta hora para escuchar temas muy interesantes ¡Uh! ¡Eso! Gracias chicos Realmente pues voy a comenzar digo, si llega gente buena y si no pues los que estamos aquí somos los importantes ¿no? Les voy a explicar este tema de Web Technologies en este caso para Java Enterprise no sé, me imagino tal vez los que están aquí ya usan Java o lo conocen y si no pues a lo mejor van a darse una idea de qué es o cómo funciona, tal vez comparándolo con otros lenguajes y para que se den cuenta de cómo tal vez Java hace las cosas porque en su momento fue así como un boom usar tecnología web con Java y ahorita no es que vaya de caída para nada sino simplemente ya existen otras cosas que han ido saliendo conforme el hardware va creciendo conforme los servidores van saliendo conforme hay nube conforme hay bla 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 muchas cosas ¿no? Entonces este punto quiero tratar un poco la plática contándoles la anécdota de por qué la hice porque no esta plática ya la había dado en mi trabajo en mi trabajo son yo trabajo en Toshiba ellos hacen mucho backend entonces cosas como web es así como de yo sé que ¿no? nosotros trabajamos con C y yo así entonces yo quería como mostrarles decir bueno es que no conoces web no conoces los retos que tiene web comparado tal vez con cosas como lo que hacen ustedes como si manejan un sistema operativo y mucha gente es muy fregona y es muy chingona haciendo lo que hace pero siempre hay que tener como esa conciencia de que hay otras cosas y que la web te puede servir para mucho por ejemplo esto Toshiba maneja retail todas esas cositas que ven ustedes en Costco, en Walmart donde están comprando ese sistema operativo y esa aplicación de ventas se hace en Toshiba yo trabajo en una parte donde es trabajo con Java trabajo en un proyecto que es Enterprise con Java no necesariamente es web pero bueno ahorita vamos a ver qué parte del Enterprise de Java entra en lo que yo hago me presento no les he dicho mi nombre mi nombre es Marcela Sena yo estoy o soy parte de la organización de Tech Women Community no sé si la conozcan ahí está nuestro banner nuestro logo el corazoncito así entre llaves así nos van a conocer y nos van a ubicar aquí en campus y en general y bueno ese es mi Twitter ahí tienen mi información de mi blog y mi correo de contacto de Tech Women estoy abierta completamente a cualquier duda que tengan lo que sea me pueden contactar sin problema y bueno pues comenzamos les pongo la agenda realmente la introducción va a por qué las web applications como les comentaba en mi trabajo son así como muy reacios a decir ay las web applications ahí ni tienen retos ¿no? retos manejar la memoria y meterte con sistemas operativos y lo ven así como muy like ¿no? como mucha gente lo veía en su tiempo decir ay la web es así como algo sencillito eso no es para developers chingones pero bueno vamos a ver y vamos a taparles la boca eso fue lo que yo pensé cuando hice esta presentación y realmente se dieron cuenta de que sí hay retos entonces vamos a hablar de la arquitectura del famoso model view controller y de específicamente lo que trae Java Enterprise con lo que nació con lo que ustedes se deben de quedar en la cabeza y deben de conocer bien de lo que es Enterprise porque es como lo que le dio power y lo que le sigue dando power aunque ya está un poco más fácil de usar y pues obviamente ya le metieron ahora sí que pues valga la palabra huevos para que ya sea mejor ¿no? jcp jctl deploys filter security y bueno lo que trae ya la versión nueva de Java Enterprise que es la 7 y bueno ¿por qué no? los frameworks Java también tiene sus frameworks para los que no los conozcan aquí vamos a ver un poquito igual si me quieren compartir digo yo no he usado todos los frameworks del mundo pero conozco varios y pues los podemos platicar aquí y al final pues qué es lo que es la web y lo que está haciendo ahorita la gente o el desarrollo nos vamos a ir así que a remontar esa parte cuando apenas estaba llegando la web ¿alguien se acuerda de CGI? así así bueno lo que la gente decía de CGI era ay no pues es que es bien chingón porque es para puedes usar múltiples lenguajes ¿no? yo puedo estar usando Python puedo estar usando C puedo usar CGI puedo comunicarme con lo mismo y no necesito casarme con algo y así estaba muy padre la concurrencia la tengo resuelta ¿no? porque pues todo es un proceso jamás voy a tener dos cosas queriendo llegar al mismo lugar queriendo utilizar el mismo recurso y resuelta y está bien está bien tenerlo de esa forma de hecho inclusive ahorita la programación funcional no sé si alguien haya escuchado de ella trae mucho de esto sí resuelve mucho la concurrencia pero bueno en ese tiempo cuando no existían procesadores quad cores donde podías procesar de verdad paralelamente pues esto era como lo que se tenía y se resolvía ¿no? entonces Java Enterprise lo que hizo fue decir ok yo voy a sacar mi solución y le voy a dar poder a lo que Java tenía en ese momento que eran hilos agarró hilos y creó su propio como infraestructura web y creó los servlets agarró obviamente el protocolo HTTP para el proceso de comunicación HTML como lenguaje de de request response y bueno se inventó otra cosa JCP que no me gusta nada no sé si concuerdan conmigo pero fuchi pero igual hay que mencionarlo ¿no? en su tiempo estuvo bonito tal vez pero ahorita no esta es la estructura general de una web application ¿no? una algo ¿qué es lo que hace generalmente la web o la internet? tienes un web browser haces una petición viaja o un request a tu servidor el servidor busca el recurso que tú estás necesitando hace el procesamiento que tu aplicación tiene ya sea que vaya a una base de datos busca lógica rendería genera una tabla te devuelve el HTML y pum regresa a tu browser eso es web entonces ahorita regresando un poco a lo que les comentaba de mis compañeros este backend super C más más pues ellos decían ay pues es que eso es lo chafa ¿no? nomás pides y regresa algo no te estás peleando realmente con nada pero bueno en mis tiempos no es que sea vieja ¿eh? no no lo digo en mis tiempos porque ahorita ya ha evolucionado tanto esta parte de web donde ya te conectas con muchas más cosas antes era solamente el browser y tienes el el servidor ¿no? y a mí me tocó ser frontend y backend era como que si tú eras un web developer tenías que ser los dos ahorita si se fijan ya se está como diversificando y ya hasta en los cuando piden o hacen recruitment en empresas te dicen es que buscamos un frontend chingón o buscamos un backend chingón y es precisamente porque hay tanto ya que hacer que yo creo que un web developer completo al final de cuentas siempre va a caer en enfocarse a algo porque es demasiado hay demasiados frameworks hay demasiado todo y no puedes abarcar tanto está chido saber de los dos si los recomiendo siempre no se casen con ningún lado sepan de los dos pero igual si algo les late pues quédense donde les gusta obviamente en una arquitectura web tenemos HTTP tenemos las URLs los métodos de HTTP comúnmente usados que son el get, post, put, delete etcétera y obviamente pues peticiones un request response y de HTML pues como respuestas y los famosos mime types que bueno tal vez no se han peleado con ellos pero es lo que ahorita conocemos como lo que me regresa lo que me identifica mi respuesta para yo saber que voy a desplegar en el browser si es un PDF si es HTML si es texto normal y bla 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 la arquitectura de web application de Java prácticamente se basa en un contenedor sabemos que un servidor puede ser una máquina CPU memoria RAM disco duro todo pero ¿qué es lo que va a hacer que yo tenga una web application con Java? lo que va a hacer eso va a hacer que tenga un contenedor un contenedor que en la especificación te dice que va a manejar la comunicación va a ser el encargado de manejar la comunicación todas las peticiones que llegue el contenedor se va a encargar de manipularlas de administrarlas va a obviamente administrar también el ciclo de vida de la petición me llegó y luego se lo tengo que mandar a alguien y luego tiene que ir hacia otro lado y tiene que regresar hasta que regresa como una respuesta al browser seguridad el contenedor debe manejar seguridad porque nosotros sabemos que en una web application eso es algo y no necesariamente ya en una web application puede ser web service puede ser cualquier otra cosa la seguridad es muy 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 importante es algo con lo que mis amigos de Toshiba decían ay la seguridad ¿no? pues ponle un password y un user y ya la libraste y no la verdad es que no web es muy complejo sabemos que hay hackers este sabemos que podemos ser atacados de un montón de formas y la seguridad es algo que sí deben de tener en cuenta y bueno ahorita vamos a ver de qué forma podemos protegernos al menos básicamente y ya después pues pensar en otra cosa más completa y bueno debe seguir la especificación de Java Enterprise y pues tener un deployment descriptor no necesariamente ahorita ya se está yendo todo se está migrando a anotaciones los que usan Java ¿alguien de aquí usa Java? ah genial pues que usen Java todos se están migrando a anotaciones antes era HTML perdón XML está chido XML en cierta forma pero van a concordar conmigo a veces se vuelve demasiado enfadoso estar abriendo archivos irte a buscar tags y abres donde cierra y no sé a la vez de que está padre porque solo tienes un archivo y sabes que ahí va a estar tu información y contra las anotaciones pues las anotaciones las tienes que estar buscando decir ay ¿dónde está declarado el servlet? ya pues te vas y al IDE y empiezas a buscar ¿dónde me encuentra la anotación servlet? ¿no? para poder saber dónde está en tu servlet igual si eres un developer muy organizado y dices no pues yo en mis paquetes voy a tener aquí los controllers aquí los servlets aquí la 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 pues se te va a facilitar pero casi siempre cuando llegas a un proyecto que ya tiene algo te encuentras con ¿y dónde está la configuración? no tengo idea y siempre te va a tocar buscar entonces es como buscar ese complemento podemos complementar xml con anotaciones no están peleadas y podemos darle estructura a una a nuestra aplicación ¿alguien ubica el model view controller? todos lo manejan digo ya es como como digo lo tienes que cargar así como biblia porque al menos para web application es la base ¿no? ¿alguien que me quiera decir bueno tenemos regalitos de Tech Women Community el que se quiera ganar o no que me quiera explicar el model view controller aquí tenemos amigo bueno 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 básicamente modelo vista y controlador lo que hace referencia es a cómo trabaja una web desde la página hasta la base de datos y cómo manejan la información pégate más el micrófono por fa ah ok entonces lo que hace es que la vista muestra la página al usuario el usuario ingresa información y esa información la vista se la da al controlador y el controlador si necesita hacer alguna petición a la base de datos el control este manda llamar al modelo el modelo consigue la información de la base de datos se la da al controlador y el controlador se la regresa a la vista para que pueda volver a ser mostrada al usuario ok y bueno te voy a hacer otra pregunta igual si la quieres contestar si no alguien más ¿por qué creen que model view controller encaja con web? ¿por qué? o sea hay una razón me puedes pasar y ahorita te paso esta a él y la otra al bueno creo que esta parte encaja completamente con web porque déjate más el micrófono ok perdón este encaja completamente con web porque ya estamos tratando con lo que son directamente servidores entonces estamos hablando de un cliente y un servidor entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos para esto? estamos separando como la parte gráfica que va a ser solamente como del cliente y ya la parte que es el controlador y el modelo el backend va a ser como la parte ya nada más del servidor creo que es como que la parte en la que encaja más el modelo vista controlador digo igual lo podemos tener en aplicaciones de escritorio pero pienso yo que es más para la parte de web ok muchas gracias bien es correcto lo que comentaron realmente el modelo view controller encaja bien en web porque precisamente es la estructura que se necesita al tener una vista al necesitar algo que sea front UI necesitas tener esa parte cubierta y necesitas separarlo en capas cuando tenemos esto cliente y un servidor están separados completamente entonces desde ahí desde que dices model view controller es capas ok entra encaja en esa parte la otra es el controller que hace el controller me va a ahora sí que administrar las peticiones y las va a redirigir hacia lo que necesito entonces ahí es donde entra la otra parte que pasa cuando usamos web hacemos montón de peticiones desde una página ¿no? ¿quién recibe esas peticiones? las recibe el controller y es el que se va a encargar de decir estaba para allá estaba para acá y luego encargarse de regresarla y la parte del modelo como lo comentaban sí puede ir a una base de datos puede ser realmente cualquier punto de persistencia que tengamos pero es esa parte donde va lo que queremos obtener del servidor por lo general el recurso pueden ser datos de una base de datos pueden ser archivos puede ser lo que necesiten eso sería nuestro modelo lo que tenemos para retornar y regresar y bueno obviamente el user el que está ahí picándole al browser nosotros somos los que hacemos estas peticiones así de manera muy general ¿cómo empata model view controller en Java? inicialmente el model view controller es como decíamos tenemos una vista esa es la versión chafa vieja de JCP actualmente no se debería hacer así lo único que tendríamos que mandar es mediante una URL pedir un recurso JCP ya no entra en este punto porque no es algo que queremos controlar del lado del servidor es algo que queremos controlar del lado del cliente ¿cómo hacemos las peticiones? bueno ahorita ya está una especificación de WebSockets ya tenemos bueno en su tiempo llamado Ajax que ahorita son peticiones asíncronas con cualquier framework que tengan de Javascript ya sea Angular ya sea este que otro jQuery y cualquier otro de esos entonces estas peticiones se vuelven de manera asíncrona o síncrona también dependiendo como lo gusten pero lo que van a pedir específicamente es el recurso darle la URL y decirle quiero ese recurso de ahí obviamente llegan a un controller que en este caso Java lo maneja como un servlet ahorita vamos a ver lo que es un servlet y se van a dar cuenta del porqué un servlet puede ser un controller y de ahí regresa al modelo que puede ser una clase con lógica de negocio que como decíamos va a la base de datos tiene ahí todo lo que necesitamos esa es la forma en la que empata con Java y ahí tenemos bueno que es el servlet ¿no? el punto y realmente a lo mejor dicen ay pues es un servlet muy básico pero de verdad me he encontrado en el desarrollo que hay gente que por más que digas es que un servlet es muy simple no lo conocen a fondo y problemas de concurrencia pasan problemas de que no saben cómo manejar un do get y un do post ¿no? ¿por qué usar un do get? ¿por qué usar un do post? cosas tan sencillas porque creen que es fácil pero siempre debemos saber para qué usar y cómo usar las cosas entonces el punto aquí es llévense bien lo que es un servlet y un servlet es como un job toma una petición enviada por un cliente implementando los métodos que comentábamos el get el post y el back perdón y regresa una respuesta como back ¿no? entonces el servlet es controlado por el container el container lo va a arrancar no sé si ustedes sepan pero un servlet la primera vez que se hace una petición a ese servlet el contenedor lo carga y lo deja en caché ¿para qué? para que sea más rápido la siguiente vez que lo manda a llamar ya lo tiene en caché entonces la siguiente petición que hagan va a ser mucho más rápida tal vez pueden hacer la prueba pueden hacer un servlet que no sé que se tarde haciendo algo hagan la prueba mándenlo a llamar la primera vez se va a tardar un rato y la segunda vez que lo llamen pidiendo el mismo recurso va a tardar menos eso es algo que que sí se tiene que saber para saber cómo optimizar la otra parte es bueno lo que comentábamos el servlet maneja los métodos de HTTP y pues tiene completamente su ciclo de vida el ciclo de vida que yo creo que cualquier web developer de Java debe saber aunque ya ahorita por debajo otros frameworks tú usas en servlet y te lo disfracen y tú ya ni siquiera los veas pero los usan y si ustedes van a usar un framework y no saben cómo funciona lo que está debajo y se topan con un error que el framework no les va a corregir entonces ustedes deberían saber qué es y deberían poder meterse a decir aquí está el error y yo inclusive pudiera modificarlo ese es el ciclo de vida el container obviamente pues va a cargar la clase todo esto todos los servlet a final de cuentas son clases Java que implementan creo que a servlet sí a servlet y es bytecode a final de cuentas siempre va a haber una instancia que va a ser ejecutada ¿por qué? porque el contenedor es multilo un servlet va a ejecutar todas las peticiones que lleguen aquí es donde tienen que tener ojo con la concurrencia porque imaginemos que tengo una variable global de esas que nos gusta a veces poner por ahí mi variable global mi conexión y la uso en otros métodos que tengo dentro del servlet y en ese punto es así como no pasa nada pero qué tal si dos personas le hicieron click al mismo tiempo al browser y mandó llamar al mismo servlet el servlet comparte los recursos entonces si tú tienes una variable global y en este punto en una la querías usar y en la otra también la usaste y una modificó y la otra también puedes mezclar datos puedes mezclar información imaginemos que estás recolectando información de un formulario si tú tienes variables globales con el nombre al rato puedes tener el nombre de uno con el apellido del otro ¿por qué? porque no estás controlando esa parte entonces variables globales por favor cero de hecho en un servlet viéndolo como controller ni siquiera deberían estar manejando información en ese punto el servlet te sirve para redirigir controlar simplemente agarras la petición y empiezas a buscar el recurso la lógica de negocio viene en otra clase una clase Java normal el cual obviamente vas a implementar como recurso y vas a poder usar y bueno continuando con el ciclo de vida el servlet tiene un ciclo de vida tiene un inicio que es llamado una sola vez si tú quieres que tu servlet haga algo en ese init lo debes de meter en un método que se llama init esa vez como decir digamos que quiero tener un recurso que de verdad quiero que todas las peticiones compartan ahí la puedo declarar y al momento de que el servlet cargue esa única vez se va a cargar puede ser una clase singleton no sé pueden usar diferentes cosas ya será cosa de que a ustedes se les ocurra que quieran hacer y de ahí existe un método service que es llamado constantemente cada vez que se hace una petición aquí es donde entra el ciclo y es donde el servlet te redirige por ejemplo si el http method era de tipo get te lo va a redirigir al método do get y ahí es donde tú ya vas a manejar la información para ganarse otro swag ¿quién me explica la diferencia entre do get? bueno el método get de http y el método post ¿por qué son diferentes? ¿y cuándo debo usar uno y otro? bueno 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 este depende mucho del punto depende mucho del punto de vista del programador pero en teoría basándonos en lo estricto el get es para realizar peticiones al server y el post debería de ser estrictamente para enviar peticiones al server para crear nuevos objetos porque ya ahí entramos con put patch delete que son put para actualizar patch para hacer una actualización parcial y delete para borrar el objeto ok muchas gracias tú gracias voy a complementar un poco tu respuesta es correcta solamente que aquí nos metemos con términos como si han escuchado eso de ese método es impotente o es impotente en ese punto un get y un post son diferentes en ese punto cuando usamos un post y mandamos llamar al mismo recurso con la misma información esperamos que haya una actualización si existe un cambio y es un método que tiene un side effect entonces debemos ser muy cuidadosos cuando usamos un post porque cuando mandemos llamar al mismo recurso vamos a tener un side effect de nuestro servidor cuando usamos un get como solo es una petición ese método no es impotente por lo tanto no vamos a tener un side effect en nuestra lógica simplemente debemos saber controlar esto se ve un poquito más en web service cuando usan restful para hacer aplicaciones o bueno apis es algo que sí deben de tener muy 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 en cuenta porque la diferencia de estos dos entonces sí cuando vamos a hacer un update de algo y queremos que se refresque en el servidor y esperamos una actualización usamos post y si solamente queremos pedir un recurso usamos get y bueno por último tenemos el método destroyed cuando ya el servlet no es usado el container manda llamar este método y termina podemos meter ahí información digamos que inicializamos algo en el método init ya el servlet no se va a usar entonces nos vamos al destroyed y ahí lo terminamos para qué para que quede limpio todo nuestro para no tener lleno de objetos la memoria y que al rato pues podamos tener un out of memory o un java hips error o algo por el estilo y bueno es prácticamente eso a manera en grosso modo esto es como se vería un servlet como les decía tienen que heredar de la clase http servlet para poder utilizar los métodos http servlet request y http servlet response en este caso estamos usando un método de post estamos obteniendo este en este punto dejenme veo si me acuerdo de cómo usar esto no no era acá bueno creo que no le voy a atinar whatever en esa parte que dice request get parameter eso es lo que viene como parte de la firma de la url y es como vamos a obtener nosotros lo que viene de nuestro cliente es la forma en la que mandamos información de un lado a otro y ya podemos hacer ahora sí que lo que queramos en este caso instanciar un objeto que es nuestro modelo y regresar esto es un algo muy sencillo la forma la mejor forma de hacerlo es que cuando te llegue el método de post tú mandes llamar a otra clase que ya tiene tu lógica de negocio que se puede conocer como un servicio y que a la vez el servicio que ejecuta la lógica de negocio mande llamar al modelo y el modelo bueno ya tiene cosas específicas como por ejemplo un bin que se conecta a hibernet o que se conecta a cualquier cosa que tengas de persistencia esta es la versión de xml la configuración sencilla quiero declarar un servlet quiero que mi contenedor sepa que yo tengo un servlet que es un recurso que voy a tener disponible lo declaro entre estos tags y pues tiene su nombre y la clase donde va a estar ese servlet para que el contenedor cada vez que se busque ese recurso sepa pues que ahí está y después hacer un servlet mapping donde ya le dices que cuando pongan el nombre en la url que por ejemplo en este caso es selectbeard.do cuando manden llamar ese recurso va a apuntar al com example web beard select esa es la forma en la que hacemos este mapping en la versión de anotaciones lo que ustedes harían es se regresan aquí y ya no heredan bueno si no heredan de http servlet y en la clase public class donde tienen esa parte agregan su anotación y ahí le ponen si va a bueno de qué forma se va a mandar llamar en este caso le tendrían que poner selectbeard.do para que automáticamente el contenedor lo reconozca y diga cuando mande llamar este método es esta clase y así todos los métodos pueden tener su anotación diciendo que con tal nombre van a mandar llamar a este método con tal bla 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 y todo lo demás ahora jcp la parte fea se las pongo aquí nada más para que sepan por qué es feo y por qué no lo deben usar o sea es como vamos a aprender a no usarlo ese es el punto la primera frase lo describe todo un jcp es un servlet que tú no creaste que tú no querías pero que a final de cuentas se tradujo a eso a un servlet la jcp lo que hizo o como entró como se metió en esta parte de web es como decir es que necesitamos darle herramientas a los developers porque probablemente cuando el recurso que están pidiendo necesita generar una tabla o necesita manipular los datos en la parte de la vista pues tienen que hacerlo con algo tenemos que darles un lenguaje por ejemplo si queremos utilizar un for para iterar cómo le vamos a hacer entonces ahí nació ahí fue cuando dijeron vamos a darles a que puedan meter código java en combinado como con código html lo cual es asquerosamente feo en este punto después bueno tiene muchísimas cosas de hecho si ustedes se certifican o hacen alguna de las certificaciones jcp es inmenso no sé por qué pero igual les ayuda a saber que hay cosas más chidas esto sería la forma este pues ahora sí decirlo sucia de utilizar jcp si se fijan tenemos estos tags que es el menor que y el por ciento donde podemos meter nuestro código y tal cual usar código java y a la vez está combinado con tags de html entonces pues eso no es muy limpio y al menos cuando yo utilicé o en ese momento era lo que había llegar con ese con esa información y dársela al al de ux o dársela al designer era así como de que es eso yo no conozco eso yo también entrégame algo html y yo lo hago yo te pongo ahí tus colores y tus tablas y todo lo demás entonces al final de cuentas se hacía doble trabajo ellos te entregaban un html ya formateado con todos los colorcitos bonitos que iba a ver el cliente y tú tenías que meterle estos tags y empezar a ver dónde ibas a meter eso entonces era horrible no, está feo y bueno de ahí salió el expression language que es l donde decías ok ya no quiero ver código así java grotesco vamos a usar como unos como unos elementos unos tags para poder hacer uso de recursos del server y mandarlo llamar más bonito en este caso ese es en signo de pesos y bueno ya ves ahí podías declarar obtener objetos que venían del servidor y pues mostrarlos en la parte de la vista bueno aquí con la parte de L podrías usar estructuras de datos como el for if un choose imprimir con un out setear variables con un set remover importar y varias cositas así y esta sería como la forma en la que la forma vieja en la que utilizarías un for y así sería como con tags de 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 L y JSTL que es como si se fijan ya es como si estuvieras usando tags de HTML solo que no es HTML pero ya al menos se ve un poquito más limpio y bueno finalmente el deploy ya tienes tu aplicación ya creaste tu servlet controller que te va a redirigir a tu servicio que va a tu modelo y te regresa un recurso Java tiene bueno su deploy es una generación de un archivo que es un war que es muchos critican a Java por eso porque genera un archivo completo que a final de cuentas si tú tienes una aplicación que dices empezó con una vista y ahorita son 5000 páginas y todas van a recursos y todas hacen un montón de cosas al final si tenías un war de 10 kilos ahora vas a tener un war de 10 megas y a la hora de que tú deployas eso o de que lo despliegas en el servidor para que el servidor lo pueda ver se puede llegar a tardar algo entonces no sé si llegaron a ver esos chistes donde decían estaban dos monitos jugando en las sillas como jugando espadazos y que decía hey ¿por qué no están trabajando? ah es que estamos deployando era porque tardaba y realmente sí tarda pero tiene sus ventajas solo sería cosa de ver que tienes este war se basa completamente en un directorio que es webinf donde ustedes van a poder meter la información que va a estar del lado del servidor y el contenedor va a decir ah lo que está dentro de esa carpeta es todo lo que yo voy a interpretar como el servidor y donde voy a ir a empezar a buscar recursos entonces eso es lo que tienen que saber de esta parte de deployment les decía del deployment descriptor si ya utilizan anotaciones ya no necesitan un deployment descriptor de hecho cuando ustedes trabajan en ides como intel y como eclipse si le dicen quiero crear una web application de java ya no te crea ese deployment lo puedes poner sí informativamente sí pero por lo general ya te vas directamente a anotar tus clases ya esa parte ya no la manejas y bueno te maneja los welcome files te puedes definir ahí los roles de seguridad filtros los cjb páginas de error para que te redirijas si hay un error que te diga ok esto es un error manda esta página y cosas así y esta sería como exactamente la estructura que te quedaría dentro de tu war file tenemos la web app tenemos no sé digamos que se llama mytestapp y tenemos dos clases digo dos directorios el meta inf donde tenemos todo el manifiesto de todo lo que usamos y bla 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 y el web inf donde ya empezamos a derivar todas nuestras clases donde tenemos jars donde tenemos jcp digo donde tenemos clases y bla 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 tenemos la parte de filtros ¿alguien ha usado filtros con java? ¿si? no tiene linea ni para qué es ¿pudieran verlo como una limitante? y no los filtros como su nombre lo dice te sirven para cachar algo antes de que llegue a un servlet inclusive hacer algo cuando llegue después es como hacer un entrelazado un encadenamiento de procesitos donde dices es que antes de que llegue la petición al servlet y que lo redirija necesito agarrar algo ahí ¿como los triggers? ¿de qué? te vas a ándale más o menos sería como eso estos filtros se configuran o se pueden anotar también y tú le dices quiero que este filtro esté antes de ese servicio o de ese controller ¿por qué? porque necesito hacer algo necesito digamos maquillar la información antes de que llegue porque viene muy sucia ¿no? o no sé se me ocurre necesito inicializar algo que ya esté listo para que cuando llegue el controller ya nada más lo use para eso son los filtros básicamente y de esta forma se verían está el cliente el container le llega la petición y luego dice ok tengo un filtro configurado le manda la información del filtro tú la puedes manipular ahí y ya después va al servlet y bueno hablando de seguridad tal cual no queremos a la gente o los chicos malos metiéndose en nuestra información sobre todo porque muchas veces trabajamos para empresas y la información es sensible ¿no? imagínense trabajar en Amazon y que cualquiera pueda ver lo que alguien está vendiendo la información de la tarjeta o sea no eso no de manera muy básica el contenedor te da ciertos recursos donde puedes manejar autenticación que es bueno ¿quién eres tú? ¿no? necesito saber quién eres para poder darte el recurso que pides la autorización es como decir ok ya sé quién eres pero ahora estás autorizado para ver lo que me estás pidiendo y luego está el nivel de confidencialidad que es la inscripción ok ya sé quién eres ya estás autorizado ahora te voy a mandar información encriptada porque de esa forma es como debo hacerlo de manera segura y bueno la integridad de datos tiene que ver también con la inscripción pero es más bien como que la información llegue completa que esté segura de la petición que me hicieron que regrese lo que me pidieron no a la mitad no de otra forma pues y bueno la forma en la que se utiliza es en autenticación tenemos opciones de login lo podemos hacer con un login de este es mi user y este es mi password ¿no? y para eso tenemos este tres metodic bueno tres opciones que da el container que es un login básico un login ya con digest que es como decir bueno voy a digerir el password que me estás enviando para que no se vea así todo el texto completo o bueno ya tenemos una certificación de un cliente cuando ya usamos SSL ¿no? o bueno TLS lo que usen tenemos formularios y el HTTPS para esta parte en la autorización tenemos roles nosotros podemos definir roles y podemos decir por ejemplo este servlet es el rol administrativo y solo un administrador puede entrar a verlo si alguien más que no sea administrador te lo pide pues no se lo des esta parte toda se configura igual se puede anotar y decir esto nomás el administrador tienes que crear el rol obviamente por ejemplo Tomcat ¿alguien ha usado Tomcat? Container muy sencillo ahí podemos definir en un archivo los roles que queremos y ya el container dice ok hay administrador hay usuario chido usuario chafa y a esos voy a administrar ¿no? y bueno los constraints que era precisamente lo que les decía el administrador puede tener privilegios sobre todo pero el usuario chido solamente sobre estos tres entonces ahí empiezo a meter mis constraints decir este sí y este no a empezar a dividir y bueno en cuanto a la confidencialidad y la integridad te ofrece tres opciones que es no hay seguridad digo no hay confidencialidad y no hay integridad lo cual es como no ofrecerte nada ¿no? está una seguridad media que es de la manera integral y ya lo que es confidencial de decir esto ya va encriptado tenemos que tener en cuenta que cada vez que encriptamos usamos SSL hay un proceso que en performance puede llegar a pegar ¿no? entonces si ustedes quieren manejar información que cualquiera puede ver no la usen con HTTPS si quieren que sea rápida que vaya y viaje porque sabemos que es segura solamente cuando sea información sensible utilicen HTTPS encripten los datos háganlo de manera bonita pero tienen que ser muy conscientes de que sí que no porque si agarras todo todo mi sitio es HTTPS pues a la mera hora en performance si le va a pegar porque la encripción pues tarda su rato en encriptar en desescriptar en hacer el handshake y todo lo demás ¿no? y bueno ya nomás les platico un poco de la evolución de Java comenzó como el JPE Project en el 98 y ha evolucionado obviamente inició con lo que les acabo de dar servlets JTP los CJBs y fue subiendo de ahora sí que de power ¿no? llegamos ahorita a los web service tenemos conexiones asíncronas en la versión 5 y 6 de verdad se quedó estancadillo no hubo mucho que le pudiera competir a otras cosas creo que ahí fue cuando dijeron los de Java ya nos coronamos como los webs ya nadie nos va a tumbar y tómala que llega todo lo que está ahorita que es así ya no te queremos Java pero bueno sigue habiendo aplicaciones muy robustas Java se sigue usando y es por algo es por esta opción multitreading que te maneja las peticiones en diferentes hilos ¿no? al final de cuentas tu server se maneja con tienes un procesador muy chingón y puedes hacer uso de esto es por lo que vieron y le vieron potencial a Java el multitreading y bueno la versión 7 ya nos metimos con cositas como jason por fin jason ya se venía usando desde hace mucho antes y tenías antes que usar importar una librería hacer los parsers de jason a objeto Java de objeto Java y eso y era muy enfadoso ahorita ya lo trae integrado si ustedes hacen aplicaciones ya lo pueden usar ya está implementada la API de WebSocket si ustedes están usando WebSocket ya con su HTML5 y todo ya hay una API muy sencilla que pueden usar ya metieron otras utilerías de concurrencia la verdad muy interesantes y las batch applications eso sí se los debo la verdad no los he usado solo sé que existen pero no sé sería cuestión de revisar qué tanto traen esto es en texto todo lo que les dije y bueno en una aplicación web cómo se involucran los componentes yo hablé ahorita si se fijan casi todo era como la parte backend de lo que se debe saber de Java en web pero existe este complemento con Frontend donde ya metemos a JavaScript donde ya Ajax se maneja con los diferentes frameworks y ya nos metemos con CSS con HTML y con JSON Bootstrap y un montón de cosas que ya están en el Frontend y del backend tenemos que ser conscientes que a la hora de elegir Java tiene una suite bueno su comunidad tiene una suite grande de application servers por lo general si trabajan en una empresa así grandecilla que tiene clientes grandecillos pues siempre van a ser application servers como WebSphere que es del demonio discúlpenme los de IBM pero la verdad es muy complicado trabajar con WebSphere sobre todo por las versiones es difícil pero igual tiene su poderío la verdad es que una vez que arrancas algo en WebSphere es difícil que lo tumbes de ahí pues tenemos el sencillo Tomcat pero todo depende de lo que ustedes quieran usar no vas a meter WebSphere en una maquinita como esta y vas a querer darle power WebSphere es para una cosa Tomcat es para otra y bueno tenemos servicios en este caso yo les comentaba que yo trabajo en una aplicación enterprise en Toshiba y yo utilizo Java Message Services esta es otra parte de todo el core de enterprise de Java que es el manejo de mensajería muchos todavía no la escuchan a pesar de que ya tiene mucho tiempo tal vez no le vende el poderío pero si tiene ciertas cosas que te puede ayudar al menos en una aplicación para comunicar aplicaciones que ni siquiera son del mismo lenguaje que ni siquiera tienen algo que ver Java Message Services te sirve para eso para comunicar estas aplicaciones y bueno tenemos los web service tenemos REST patrones de diseño como el model view controller que vimos ahorita ya está muy fuerte en web en Java y en otros también la inyección de dependencias no sé si lo ubiquen este patrón es algo que también ya deberían saber muy bien y bueno pool connections y muchas cosas más les dejo los frameworks yo de estos he usado en su tiempo usé struts usé spring y tapestry un poco y ahorita estoy con play no he usado por ejemplo ni badin ni wicked tal vez ustedes sí estaría muy chido que compartieran que traen esos comparado con otros yo les comento nada más de los que yo he usado struts ya ni lo voltean a ver javaserver faces nunca debieron voltear a verlo y bueno es spring sigue vigente está muy cool yo lo uso lo sigo usando y sigue creciendo la comunidad y ya de ahí pues play es algo que surgió a partir de otro lenguaje que es escala hecho nativamente para escala está muy fregón si quieren hacer servicios web con play y escala yo creo que se van a ir a otro nivel y se van a dar cuenta de que de que hacer servicios ahí está está muy cool igual se los dejo para otra plática y bueno eso es lo que les comentaba tienen una cantidad de servidores de aplicaciones para escoger está glassfish está whitefly está jerónimo está yeti yeti últimamente se ha usado mucho y ya viene embebido esa es la parte con la que yo creo que empezó yeti cuando tú tienes una aplicación puedo embeber yeti ya es como decir viene dentro de mi aplicación y yo estoy corriendo a mi server al momento de que ejecuto mi aplicación eso está la verdad muy padre en el caso de spring ya tienes los 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 boots como se llaman spring boots para microservices y para estas cositas que ya te genera todo el contenido en un jar lo ejecutas y ya tienes un server una aplicación entonces está muy poderoso y bueno que es la web ahorita no sé si todos estén usando web applications de hecho web applications se utiliza hasta para aplicaciones móviles lo cual tampoco está tan chido siempre está bueno saber hacer cosas nativas sobre todo porque la parte web si te da rapidez te da agilidad a la hora de hacer un desarrollo se puede utilizar como para hacer un prototipo pero no creo que sea lo que debes usar para hacer una aplicación final de mobile y bueno para que eso se vuelva actualmente tenemos social networks tenemos streaming tenemos e-commerce tenemos administración de cosas tenemos las RIAs y las reactive applications SOA microservices cloud hay una infinidad ahorita de cosas en las que se pueden meter en las que Java está participando y pues igual échense un clavado y empiecen a usar lo nuevo ya empiecen a proponer cosas nuevas como por ejemplo las reactive applications si tienen idea si han escuchado ese término es un término que viene como muy nuevo a la hora de decir ok se acuerdan de como eran las desktop applications así como tener un un Microsoft Office así de chingón y de rápido que tienes todos los botones y tienes todo ahí usar es trasladar eso hacia web hacerlo completamente rico que esté orientado a eventos que no se te caiga que te esté informando de todo esas son las aplicaciones que vienen ahorita yo les recomiendo que se metan que revisen esa parte porque es la tendencia yo creo que más bien es a lo que debemos evolucionar es mi punto de vista mi consejo este aquí tenemos a Trello como una no sé si lo han usado pero Trello es una React application está muy cool porque no se han fijado que si te desconectas te manda un mensajito y te dice hey estás desconectado eso a eso se refiere con resiliencia que esté siempre notificado de que está pasando y que tu aplicación jamás muera ese es el punto y bueno eso es todo mi nombre es Marcela y muchas gracias por escucharme ay perdón les dejo un comercial como les decía soy parte de una organización somos T-Women Community esto es gracias Tai esto es un un apoyo para las chicas como ven yo estoy aquí parada soy mujer y tengo conocimientos de desarrollo y lo que queremos es que haya más chicas como yo como Tai como todas las que nos hemos presentado aquí y ocupamos el apoyo de todos hombres mujeres son bienvenidos les dejo los próximos eventos en julio tenemos el miro con el resumen de campus party y un tema que no nada más es para mujeres igual aquí lo están enfocando mujeres pero la inteligencia emocional es algo que yo creo que a todos nos ha pasado donde llega el jefe y te pone un un enojón que dices ay maldito y terminas contestándole mal al final de cuentas es algo que tú debes trabajar y que los trabajos nos sirven mucho para trabajar en equipo tenemos un taller de JMeter con Tastic Knowledge es una empresa que nos va a patrocinar tenemos un curso para para niñas que es pequeñas programadoras si conocen tienen alguna niña de entre 13 y 17 años pues bienvenida y al final un taller en agosto este con Ale Roth y pues ahora sí es todo y muchísimas gracias por estar aquí ok ok hay perdón alguien quiere ganarse tengo dos swags más quieren hacerles preguntas o me hacen preguntas como ustedes gusten quien quiere ganarse un swag les pregunto algo ok rápido se van dos la primer pregunta el ciclo de vida de un servlet si se lo aprendieron eran cuatro cositas muchachos bien sencillas aquí el amigo bueno bueno la instanciación ¿cómo? perdón instanciación instanciación creación y destrucción es el ciclo de vida ¿cómo inicia? ¿cómo me dijiste intersección? bueno cuando se instancia ajá ok la instanciación después cuando se usa el servlet y cuando se destruye el servlet ok cuando se inicializa cuando se usa y cuando se destruye ajá va ok y otra pregunta súper súper rapidísima ¿por qué no debemos usar JSPs? porque son sucios porque son sucios ok ¿por qué son sucios? pues revuelven código y se supone que el servlet el JCP es cuando es como una modificación de un servlet que no debe de estar ok va gracias y ahora sí es todo chicos gracias salir del papel